¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Pues hoy Fernanda nos va a hacer una receta deliciosa, fácil y muy nutritiva, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un filete de pescado empanizado en el horno y lo vamos a acompañar con una ensalada de zanahoria que... Muy deliciosa. Que oiga usted. Es una forma muy diferente de comer pescado como estamos acostumbrados, pero tienen que probarlo porque sabe delicioso. Es una manera deliciosa de consumir el pescado. Ya sabemos que tenemos que consumir pescado más seguido, ¿verdad? Bueno, nosotros que vivimos aquí en Acapulco, la verdad es que comemos pescado muy seguido. Y este platillo en particular nos lo preparaba mi mamá cuando éramos niñas. Bueno, nos lo hacía muy seguido. A todas nos encantaba. Y hasta la fecha lo preparo, lo como y me remonta inmediatamente a mis años de infancia. ¡Uy! Que ya tiene mucho. Los ingredientes para la ensalada son muy sencillos y muy poquitos. Bueno, necesitamos obviamente zanahorias. Aquí tengo 850 gramos de zanahorias. También vamos a ocupar crema ácida. Este es un bote de 450 mililitros, pero no sé si se lo voy a poner todo. Ahorita vamos a ver. Y como tengo un poquito de yogur natural, lo voy a aprovechar y lo voy a mezclar con la crema para hacerla un poco más ligera. Pero si no tienen el yogur, no es necesario. Y también vamos a utilizar piña en almíbar. Esta ya viene en trocitos y ya drenada son 480 gramos. Y bueno, como verán, esto es lo más sencillo del mundo. Vamos a rallar las zanahorias. Yo voy a utilizar la parte más finita del rallador para que la ensalada quede así como... Como muy finita. Bien, aquí ya tengo toda la zanahoria rallada. Como ven, es bastante. Pero bueno, es que aquí en la casa esta ensalada es una de las favoritas. Y ahora, como les dije, aquí tengo un poco de yogur. Es yogur natural. Es este tipo griego, estilo griego. Y de este bote que es de 400 gramos, yo creo que es un cuarto, un cuarto del botecito. Entonces, por lo pronto voy a completar este bote con crema. Con crema ácida. Y lo voy a mezclar. El yogur natural, no crean que le va a cambiar el sabor a la crema. No, va a saber básicamente a crema. Porque pues ya vimos que es más crema que yogur. Pero sí nos va a hacer la ensalada un poquito más ligera. También pueden usar una combinación de 50-50. La mitad de yogur y la mitad de crema. Y la ensalada va a quedar igual de deliciosa. Y bueno, ahora la vamos a añadir aquí a la zanahoria. Esto ya se ve rico así, sin estar terminado. Bueno, y por acá tengo la piña. Ya le escurrí el almíbar. Entonces, le voy a colocar la piña en almíbar. Y también le voy a poner un poco del almíbar de la piña. Para que esto quede jugosito, delicioso. Más o menos la mitad del almíbar. Y ahora sí mezclamos perfectamente bien. Y listo. Ya tenemos la ensalada. Ahora la vamos a probar. A ver qué tal está. Igual queremos más crema o más almíbar. Miren esto qué ricura. A ver, a ver qué tal. Esa es una verdadera delicia. Una delicia. Buenísima, buenísima. Ya, si ustedes la prueban. Si quieren agregarle un poco más de almíbar. Que sepa un poquito más dulce. Le pueden agregar más almíbar. Yo así la voy a dejar. Está deliciosa. Esta ensalada ya está. La voy a guardar en el refrigerador. Porque fría sabe muchísimo mejor. Y para la hora de la comida. Para la hora de la probadera. Esto va a estar delicioso. Ya reposado. Wow. Toma un mejor sabor. Y ahora vamos con el pescado. Aquí tengo filete. Es tilapia. Lo compré en el supermercado congelado. La noche. En la noche lo pasé del congelador al refrigerador. Y se descongeló dentro del refrigerador. Y como pueden ver. Los puse sobre servilletas absorbentes. Para que queden bien secos. Con aproximadamente un kilo. Un kilo de pescado. Pueden utilizar el filete de pescado. Que ustedes prefieran. Puede ser de mojarra. Cazón. Sierra. El que ustedes prefieran. También vamos a necesitar huevos. Yo voy a empezar por cuatro huevos. Si nos hace falta. Pues tomamos más huevos. Un poco de harina. Esta es harina de trigo. De todo uso. Es aproximadamente una taza. Y para empanizar el pescado. Yo encontré este empanizador. En el supermercado. Dice empanizador condimentado. Para pescados y mariscos. Si no consiguen este. Pueden utilizar pan rallado. Y sazonarlo a su gusto. Con algunas hierbas secas. Por ejemplo. Eneldo. Que va muy bien con el pescado. O tomillo. U orégano. Sal. Pimienta. Como ustedes lo quieran complementar. También necesitamos aceite de oliva. Sal. Y pimienta. Aquí ya tengo los cuatro huevos. Y los voy a sazonar con sal. Hay que ir sazonando paso a paso. Para que todo el pescado y el empanizado tenga sabor. Y pimienta negra recién molida. Lo batimos. Lo batimos hasta que se rompa la liga. Esta liga que hacen. Y bueno. Aquí ya tengo estos tres ingredientes. Y a la harina también le vamos a colocar un poquito de sal. No hay que excedernos. Solo para que cada capa del empanizado tenga sabor. También un poco de pimienta. Y mezclamos. Y vean. Ya leí aquí lo que tiene este pan molido. Miren. Tiene sal. Cebolla deshidratada. Pimentón. Pimienta negra molida. Ajo en polvo. Perejil deshidratado. Y ácido sórbico como conservador. Bueno. Para que se den una idea de los ingredientes con los que pueden sazonar el pan ralliado. Si es que no tienen un sazonador como este. Tomamos un filete. Y para que quede bien crujiente. Miren. Si es necesario. Todavía pasarlo otro poquito. Por secarlo un poquito más. Bueno. Ya tenemos así el filete. Lo pasamos por harina. Sacudimos el exceso. Al huevo. Escurrimos. Y finalmente al pan. Y ya simplemente lo cubrimos con el pan molido. Presionamos el pan para que se pegue muy bien con el huevo. Y listo. Ya tenemos nuestro primer filete empanizado. Y así nos vamos a seguir con los demás. En este momento ya podemos encender el horno. Precalentarlo a 180 grados. De 180 a 200 grados centígrados va a estar bien. El pescado se cuece muy rápido. Queremos que se dore. Y bueno ya tenemos todos nuestros filetes empanizados. Ahora en una charola para horno. Aquí vamos a poner un poco de aceite de oliva. Si lo extendemos con una brocha o con una servilleta. Vamos a ponerle suficiente aceite para que el pescado quede bien doradito. Y aquí vamos a colocar nuestros filetes. Y sobre los filetes también les vamos a poner aceite. Y los vamos a llevar al horno que ya tiene que estar precalentado a 180 o 190 grados centígrados. Los vamos a revisar a ver cómo va el dorado. Y si es necesario los volteamos a la mitad de cocción. Ahorita les digo. Después de 10 minutos en el horno vean cómo están estos filetes. Entonces ahora los voy a voltear. Vean qué rico. Miren de este lado quedaron más doraditos. Es que mi horno no cuece este. No está parejo, no hornea parejo. Pero bueno, los volteamos y les voy a dar yo creo otros 5 o 7 minutos. Los voy a ir checando. Y después de otros 7 minutos en el horno, miren qué chulada. Ya los filetes ya están listos. Están doraditos como pueden ver. Miren esto qué ricura. Vean este, este quedó más doradito. Les digo que mi horno no hornea parejo. Miren, aquí ya tengo la ensalada que esta la hice desde temprano para que estuviera bien fría. Y es que el contraste de la ensalada de zanahoria fría, fría y los filetes de pescado recién sacados del horno calientitos es delicioso. Delicioso. Y luego pues tomamos nuestros filetes de pescado. Vean qué ricura. Quedan doraditos. Nos evitamos toda la fritanga esa de cuando los hacemos en sartén con abundante aceite. No, esto queda delicioso así. Y ya nada más para darle un toquecito de color para la foto, para la decorada. Unas hojitas, pueden ser unas hojitas de perejil, de cilantro. En este caso es albahaca. Y miren qué rico, qué rápido, qué fácil. No tuvimos que hacer tanta fritanga. Bueno, esto es delicioso. Y ahora sí, la probadera. Y ahora sí, la probadera de estos ricos filetes de pescado empanizado al horno con esta ensalada de zanahoria. Que bueno, yo nada más de olerlo ya, ya se cuenta que ya estoy en mi infancia y que esto nos lo hacía mi mamá súper seguido y todos éramos felices. Pues yo no me acuerdo de eso, pero lo que me acuerdo es que está rico. Miren el pescado, qué tal queda, la cubierta esta que hicimos. Ay, no, no, no. Queda como si fuera frito y no está frito. Pues no, pero sí. Delicioso. Pruebalo con ensalada. Inevitablemente con ensalada. Y el contraste del pescado caliente y la ensalada fría es genial, ¿a poco no? O sea, agarras así el pescado que está caliente y con un bocado de ensalada fría. La ensalada es dulce, no es muy dulce, pero bueno, sí es dulce porque tiene el almíbar de la piña. Pero también es un contraste de dulce con salado y sabe muy bueno. Ay, sí, es delicioso esta receta. Sí, la verdad que este platillo, el pescado sí queda delicioso. Y ya ven, nos evitamos tanta fritanga. Claro que si, por ejemplo, si no tienen horno o no lo quieren hacer así al horno, frito también en aceite queda buenísimo. De hecho, mi mamá lo hacía en sartén y con aceite. Pero bueno, esta es una opción muy buena para evitarnos la fritanga. Y créanme que sabe prácticamente igual que si lo hacemos en sartén y con aceite así y todo. Y miren, yo le voy a poner aquí a mi bocado ensalada. Es que esto así junto, tiene que ser el bocado junto porque es como sabe genial, genial. Y así con pescado y ensalada al mismo tiempo. Delicioso. Miren el pescado, díganme si no está súper delicioso. Los empanizados son deliciosos, o sea, sea pescado, pollo, hueco, un empanizado siempre es delicioso. Y esta combinación, ay, de veras, prepárenlo y ya van a ver que a sus hijos les encanta. Van a comer el pescado muy contentos y es que luego les cuesta trabajo darles pescado así empanizado. Con la ensalada. Está buenísimo y combinado con la ensalada fría. No, eso es lo que más me gusta, lo calientito del pescado y lo soñado de la ensalada. Sí. Si lo combinan así sus niños se van a comer más fácil el pescado porque la combinación está formidable. Entonces vean, agarran así su pedacito de pescado empanizado que está doradito, crujiente, delicioso. Le montan aquí arriba ensalada de zanahoria y si encuentran un trocito de piña pues mejor. Y entonces ya tienen así su bocado delicioso y pues ya, te lo comen. Esperamos que les haya gustado esta receta, si les gustó ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y tampoco olviden que nosotros nos esperamos en el próximo video.